Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Te estoy mirando a la cara, te encuentro alegre en los ojos De darte una serenata, mamita mira mi antojo y dice Mueve la cadera, mueve la cintura, ponle condimento, ponle sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura Ponle condimento, ponle sabrosura Ya chacad Mueve la cadera, mueve la cintura Ponle condimento, ponle sabrosura Mueve la cadera, mueve la cintura Ponle condimento, ponle sabrosura Te estoy mirando a la cara Te encuentro alegre en los ojos De darte una serenata Esta mamita mira mi antojo y dice Mueve la cadera, mueve la cintura Por lo contipento, me llamo Zura